Derrotan al Estado, Chile transita la democracia más gruesa, 20 años de estabilidad, donde fue el país donde la economía creció más al 6% aproximadamente y por el valor de los sostenibles de Gisela Huerta Huerta. Aquí estamos derrotando a mí, justamente a un sistema corrupto que ha sido profundamente ineficaz y nos desistamos como un único para poder ganar esta elección. En un segundo caso, al menos, ahora mismo, Merkel acaba de volver a formar gobierno, que no se nos van a interesar de ser parentes entre el Partido Social de Gisela Huerta, muy similar a la declaración de principios a que no le han movido a ciudadanos y la serie del Partido Social de Gisela Huerta.